muy buenas estamos aquí en un nuevo vídeo del giros of the storm y estamos hoy primer día del parche de caeltas aquí en la beta y como no como siempre pues vamos a proceder a comprar unos sacaeltas aunque primero vamos a hacer el repaso este de las novedades como veis aspecto maestro de retrato maestro de literal a ver por aquí en el resumen de perfil más al menos todo sigue igual no está todo si de la misma forma está progresión del jugador igual visualmente aquí los héroes está un pelín diferente o lo parece a mí no me fijo mira han puesto yo ahora lo han puesto ya es la historieta esta mola mola está chulo el diseño de la paladina esta a ver en historia esto obviamente es texto solamente estadísticas miran reseteado esto lo de las estadísticas estas de aquí y retratos aquí era algo que a lo que quería venir los que ya lo había mirado es lo primero que mirado pues bueno tenemos como veis tenemos el retrato de tral y han puesto el retrato maestro tenemos también el retrato maestro por ejemplo de la gente en gallo si humanas que lo tengo están bastante bastante conseguidos etc y a ver si puedo ver dónde está ahí está y esta valla también mola mola pues bueno yo me pongo el de tral como no y luego tenemos para elegir qué borde queremos ponernos para que nos vea de acuerdo entonces podemos poner el borde clásico que muestra tu nivel de jugador en tu retrato poner el borde de héroe que muestra tu rango en la liga de héroes en tu retrato este es el que supongo que más o menos gastaré de normal cuando cuando le dedico un poco más de tiempo casi siempre seguro que llevaré este puesto y luego borde de equipo que marca el rango en la liga de equipos en tu retrato que si bien está está chulo pero bueno liga de equipos ya veremos cuando cuando le puedo dedicar más tiempo pero bueno supongo que gastaré este es más voy a ponerme este ya y punto pues nada vamos a ir a ir a la tienda aquí lo tenemos con sus habilidades por cuelzadas porque el falas cuelzadas venga vamos a se stune un poco el pobre hombre pues nada aquí lo tenemos vamos a proceder a comprarlo pagar ahora mira mira si hombre tiene ese baile no mejor pues nada gente hasta aquí como veis lo de las habilidades fogonazo la q es el fogonazo el bueno vamos a leerlo todo venga va la q es fogonazo tras un breve periodo de tiempo inflige 74 puntos de daño en una zona si lo gastas con esferas glaucas vale sabéis que de 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 rasgo tiene esferas glaucas lo activas y tu siguiente habilidad básico o sea tu siguiente habilidad se potencia entonces el fogonazo con esferas glaucas aumenta el radio un 50% y inflige 111 de daño se aumenta el daño y el radio de del fogonazo después la bomba viva inflige 60 puntos de daño durante tres segundos un enemigo luego este explota e inflige 30 de daño a todos los enemigos cercanos al lanzar una segunda bomba viva sobre un enemigo la bomba viva anterior explota al instante esferas glaucas elimina el coste de maná y el tiempo de reutilización de estabilidad o sea mientras nos quedan esferas glaucas lo podemos activar y tirar bomba viva y automáticamente otra bomba viva para hacer el daño instantáneo y que explote etc después la en la e gravedad 0 aturdes al primer enemigo golpeado durante 1,5 segundos eso de al primer enemigo siempre a los que somos torpes solemos estunear minions o sea que a veremos esferas glaucas provoca que gravedad 0 aturda los tres primeros enemigos golpeados con esferas glaucas en lo que es la la teamfight estará estará potente no es estune en estune masivo después tenemos la r las dos lo que la que ya habían publicado fénix y la piro explosión el fénix lanza un fénix a una zona y este inflige 10 puntos de año todo bueno 10 porque se supone que estás en nivel 1 eso va escalando el escalado lo he leído antes pero no me no me acuerdo ahora mismo daño a los enemigos que encuentre por el camino el fénix dura siete segundos ataca a los enemigos y le inflige 10 de daño y un 50 por ciento de daño es partido se va atacando después la primera explosión es una bola lenta se desplaza lentamente tras dos segundos lanzas una bola que se desplaza lentamente inflige 300 de daño a un héroe enemigo y 150 de daño a los enemigos cercanos habrá que ver la verdad que verla juego y la verdad es que no lo he visto yo estoy yo juego en europa y sé que ayer ya salió en américa y hay gente que ya se ha puesto a ver streams y demás de caeta yo he querido esperarme para ahora comprármelo y ahora si queréis ver el vídeo ya lo corto aquí porque simplemente a esto comprarlo es lo de los retratillos y todo esto ya está si queréis ver una partida ahora mismo de caeta voy a voy a hacer una y voy a y voy a grabarla y subirla te encontraréis el enlace encima de del jeto de caeltas pues nada gente nos vemos y si queréis disfrutar de la partida no dudéis en en pincharle al retratto hasta luego